Aquí estamos de nuevo con más de Al Punto, señores, y los abogados de la República están reclamando la reapertura de los tribunales. Ustedes saben que los abogados, en su gran mayoría, ganan dinero por audiencia. En materia penal, en materia civil, en materia laboral. Y el picoteo con la gestión de documentos. Exacto, el picoteo con la gestión de documentos. Entonces, ya los abogados aquí, a través del gremio, el Colegio Dominicano de Abogados, en la capital dominicana, reclamaron frente a la sede principal de la Suprema Corte de Justicia la reapertura de los tribunales. Pero llega el día de ayer, lo hicieron en Santiago de los Caballeros, y lo estaban haciendo en otros lugares. Señores, los abogados, que es una parte activa de la economía que genera muchos recursos económicos, mucho, Danilo, porque cada vez que usted va a un tribunal, usted tiene que cumplir con una serie de tramitaciones, una serie de legalizaciones, y ya hasta el final, cuando la sentencia se emite, usted tiene que pagar un dinero por eso. Es decir que, indudablemente, se exige, se reclama de parte de los profesionales del derecho, la reapertura de los tribunales. ¿Por qué? Porque a estos profesionales no le está yendo bien. Si se acogieron al régimen que estableció el gobierno dominicano para darle un subsidio, lo que le están dando es 5 mil pesitos, y con 5 mil pesos lo que no está constituyendo. No, ellos no aplican. Y no aplican porque son profesionales liberales. Independientes. Independientes. No aplican. Entonces, le está yendo mal, pero muy mal, ¿eh, Danilo? Aquí hay abogados que están pasando la decaín, ¿eh? Y ese absurdo, que para mí es un absurdo, tener los tribunales cerrados y algunas audiencias ejecutándose de forma virtual y jueces fallando de forma administrativa, señores, y para dar a conocer el fallo, eso no hay forma de conocerlo, de verlo, ¿eh? Y de usted enterarse qué fue lo que estableció allí el juez. Porque tampoco te informan, ni te mandan un correo, ni te dicen nada, ¿eh? Correspondiente al caso. Entonces, hay que abrir los tribunales. Además, en los tribunales hay espacio para mantener el tema del distanciamiento. Claro, sí. Las partes interesadas, que vayan los abogados de las partes, que estén presentes. Y, lógicamente, como hay mucha gente en algunos casos, en la mayoría en los casos penales, de gente que se van a solidarizar con otros, ya sea con el acusado o con otros. Que se enteren luego. O sea, que no le permitan a esa gente que entren al desarrollo de la audiencia, pero, por Dios, hay que darle apertura a los tribunales. Surún Hernández, ¿en qué tú estás, el presidente del colegio de abogados, que no esté exigiendo que la Suprema Corte de Justicia? Lo reclamó. ¿Cuándo lo reclamó? Sí, yo fui cuando hicieron la protesta frente a la Suprema. No, 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 yo creo que usted está exagerando en ese sentido. No he visto a Surún Hernández ni diciendo esta voz que mía en ese sentido. Estoy siendo complaciente. Entonces, aquí hay muchos abogados que están pasando trabajo, porque viven del día a día. Aquellos que no han podido hacer fortuna, viven del día a día, como le decía Ramón, gestionando documentos, solicitando nuevas audiencias, y viviendo de eso, señores. Entonces, ya van a tener que, son tres meses, Ramón, tres meses que no ven ni la, que no han visto ni la primera manje, como dicen por ahí, ¿me entiendes? Así mismo es. Buscando dinero prestado para poder suscetir. Entonces, así no. Yo creo que los tribunales, racionalmente, se pueden empezar a abrir. Y ese tema de que de las audiencias virtuales, donde no se les permite participar a los abogados, así eso no tiene sentido. ¿Y cómo fue que la Suprema Corte de Justicia le dio apertura a eso? Donde los abogados no participan de una audiencia. Y los jueces fallando de forma administrativa. Y tú no te informas, no te informas por ninguna de las vías que ha pasado con el caso. ¿Y en qué ha quedado el fallo? ¿O cuál fue la decisión que tomó el juez en ese caso, o en cualquier caso, que se haya ventilado de forma, o sea, a través de estos canales que ellos utilizan para realizar estas audiencias? Lo que veo muy mal es que no le están dando ninguna participación a los abogados en estas audiencias que se están desarrollando de forma virtual. De manera que las condiciones están. Lo que hay es que tratar de regular para que no entren allí a los tribunales un gran número de personas, y ni de los mismos abogados que tienden a conglomerarse. Solamente los abogados que tienen la disputa, pues, que entren y allí, pues, inicia el debate. De manera que, a Zurún que se ponga los pantalones, al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se ponga en contacto con el presidente de la República, porque ¿qué vamos a hacer con los abogados que están pasando la decaída? ¿Qué vamos a hacer? Que copien de la jurisdicción inmobiliaria. La jurisdicción inmobiliaria prácticamente ha seguido funcionando. ¿Por qué? Porque usted lo que va a depositar es documentos, en su mayoría. Para transferencia de bienes, para inscripción de hipotecas, se trabaja por cita. En el caso de los tribunales, está bien que no masifiquen, como muy bien dice Danilo, los casos a tratar. Si tenían un error, tú sabes que tienen un error a veces de 60 audiencias, redúzcala, redúzcala a 20, a 15, pero que funcione en los tribunales, de por Dios. Bueno, por hoy concluimos este espacio. Danilo Paulino y un servidor, Ramón García, estaremos de nuevo con ustedes, mañana en otra entrega de Al Punto por Santo Domingo TV. Hasta la próxima.